Hola amigos y amigas y suscriptores y seguidores del canal de eMarketerSocial Soy Tony Herrera, como ya sabéis, y hoy vengo con un nuevo vídeo del vídeo reto 365 En esta ocasión grabo el vídeo para responder a una cuestión que se plantea en uno de los comentarios que he recibido hoy, Día de San Valentín Pero antes de iniciar este vídeo, como ya va a ser habitual en mis vídeos, conforme vaya teniendo suscriptores Pues quiero dar las gracias a esos suscriptores y a las personas también que han comentado en mis vídeos Así que gracias por suscribiros a Diego Cañerte, Elite Móvil LTD y Alejandro Herrera Y también muchas gracias por vuestros comentarios a EmatvDBZS, a GB Computer Informática, a El Tío Kaiser y a Bifredo Alonso Aguirre Que es la persona a la que va dedicada este vídeo para responder a lo que él comenta en el comentario de mi vídeo Así que sin más premura, vamos a comenzar el vídeo de hoy Bueno, como os he dicho, hoy grabo este vídeo para responder a un comentario que he recibido en uno de mis vídeos Así que vamos a pasar a la pantalla de mi ordenador para enseñaros el comentario y dar la respuesta correspondiente Bueno, como podéis comprobar, me encuentro en la pantalla de mi ordenador que tengo dividida en dos partes Por un lado, YouTube con las notificaciones que he recibido, que estoy recibiendo hoy Y por otro lado, el explorador de Google En la parte de la derecha de YouTube podéis ver el comentario que me ha realizado Bifredo Alonso Aguirre Vamos a entrar en el comentario El comentario lo ha realizado en el vídeo Cómo extraer sus títulos de los vídeos de YouTube 2017 Y aquí tenemos el comentario Como veis, este comentario se ha realizado hoy, 14 de febrero Y dice lo siguiente Estuve buscando, no sé si sea la única solución Pero solo me queda agradecerte mucho y decir que el 14 de febrero El método sigue funcionando hoy día, 14 de febrero ¡Feliz día! Bueno, esto viene a razón de que una persona comentó que no le funcionaba el programa O sea, la página que yo había recomendado para bajarse los subtítulos Pues bien, Bifredo Yo desconozco si hay más soluciones Pero te voy a explicar, tanto a ti como a las personas que ven este vídeo Otra forma muy útil, que posiblemente pocos conozcan Para descargarte los subtítulos de cualquier vídeo Los tenga o no los tenga Y para eso me vengo a la parte del explorador de Google Y aquí voy a pulsar en el cuadradito Y selecciono la opción de Google Drive Una vez que ya me encuentro en Google Drive Pulso sobre nuevo Y selecciono documento de Google En el menú de la parte superior Despliego herramientas Y selecciono escritura por voz Y a continuación ahora me voy al vídeo Pulso, haz clic para hablar Y pulso para poner en marcha el vídeo Muchísima aceptación como podéis ver aquí Bueno, simplemente lo he puesto cortito para que lo veáis Fijaros, la verdad es que tengo muchísimas Como podéis ver, esta herramienta está transcribiendo literalmente Lo que se está diciendo de voz Pues de esta manera, tan sencilla y que posiblemente muchos desconozcan Es como puedes obtener los subtítulos de cualquier vídeo Tenga, esté subtitulado el vídeo o no esté subtitulado También, bueno, esta herramienta lo bueno que tiene Es que puedes elegir el idioma Está español Pero puedes desplegar Y elegir el idioma Está puesto en español Pero podrías poner cualquier otro Por ejemplo, italiano O gallego O inglés Que como puedes ver Pues inglés de Australia Canadá, Ghana, India Bueno, cualquiera de las formas de hablar inglés Que se utilizan Espero que el vídeo os haya sido de utilidad Dar las gracias al amigo Bifredo Por su comentario Y si os ha resultado de utilidad Pulgar arriba para decirle a YouTube Que el vídeo os ha gustado Si todavía no estáis suscrito al canal Hacerlo y activar las notificaciones Dejarme vuestros comentarios debajo de los vídeos O vuestras dudas, preguntas O si queréis que grabe un vídeo de algo en concreto Como veis Respondo prácticamente de forma automática Como mínimo lo más rápido posible Y también os invito a que os unáis a nuestra comunidad En eMarketerSocial.info Nada más por hoy Nos veremos mañana En un nuevo vídeo Del vídeo reto 365 Hasta mañana Chao Por último Si este vídeo te fue de utilidad Compártelo y dale a me gusta No te olvides de suscribirte Para recibir los nuevos tutoriales Que publicaré en el canal Si tuvieras alguna pregunta Déjala en los comentarios Que con gusto la responderé Muchas gracias Mi nombre es Tony Herrera Agradecimientos a todos los comentarios ¡Gracias!